¿Qué tal? Buenos días, Gunon. Gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la organización de Corner, a la Fundación de la Real Sociedad, por la invitación, por este vermouth literario que tan buena pinta tiene y por demostrar que a veces al fútbol también se puede jugar así vestido de calle, sin botas y lejos del césped. Ha sido una semana llena de actividades, de actos, es el último día ya, esperemos que en esta séptima edición de Corner podamos ya ir acabando con un buen sabor de boca, seguro que sí. Por lo tanto, muchas gracias a Andoni, a Inara, a Laura por la invitación y por haber puesto en marcha el proyecto. No penséis que soy un maleducado, no me he presentado, mi nombre es Javier Giraldo y formo parte de la revista Panenka desde su fundación, en 2011. ¿Qué es Panenka? Bueno, no sé, una revista, una revista de fútbol, una revista mensual que nació un poco, yo diría, de la necesidad, de la necesidad de crear un espacio en el que, bueno, un grupo de periodistas se sintiesen cómodos escribiendo de fútbol, escribiendo las, iba a decir miles, me atrevería a decir millones de historias que encierra el fútbol aquí, en Europa y en el mundo en general. Entonces, es un proyecto que nació un poco por generación espontánea, por las ganas que tenía un grupo de periodistas de hacer una revista dedicada al fútbol, de crear un espacio propio, ni mejor ni peor que lo que ya existía o que lo que ya existe. Y desde entonces, desde 2011, yo os tengo que confesar que era un poco escéptico, yo pensaba, bueno, esto está muy bien, pero nos quedaremos sin dinero o nos quedaremos sin ideas para escribir. Y lo cierto es que la revista, la revista Panenka, ya este mes cumplirá 13 años, son 138 números porque sale una vez al mes, y la verdad es que sigue viva contra los peores pronósticos. Y en otoño de 2019 iniciamos otro proyecto que fue el de editar libros, en lugar de, además de revistas, pues lanzarnos un poco a libros pensando que el libro era un formato ideal para contar historias que no cabían en una revista. El primer libro fue Indomable, de Alberto Yogo, una colección de historias del fútbol africano, es una maravilla porque te permite viajar a África a través de su fútbol, y a partir de ahí llegaron otros libros, los tengo aquí apuntados que si no se me olvidan, son bastantes, Moneda al aire, Perder, Prórroga, que son novelas, y Único grande, Amore, Away Days, Grada Popular, que no son novelas, son lo que podríamos decir, ensayos o no ficción. Y este último libro que tengo aquí, El Descuento, es el último libro que ha editado Panenka, como digo. Es una colección de 100 relatos, escritos por autores de primerísimo nivel, aquí lo podéis ver, está Enrique Vilamata, está Juan Villoro, está Carlos Zanón, está Eduardo Sacheri, está Pepe Colubi, Martín Caparrós. Y entre estos nombres ilustres, pues como podéis ver, hoy me acompañan dos de estos autores del Descuento. Está conmigo, para mí es un placer poder presentar a Belén Gopegui, todos la conocéis. Decir que Belén es una novelista yo creo que sería quedarse corto, sería como jugar un partido y no tirar a puerta en los 90 minutos. Ella ha escrito novelas, ha escrito ensayos, ha escrito guiones, ha escrito algo de teatro, ha escrito también piezas infantiles que tienen que ver con el mundo del fútbol, como el balonazo. Y yo creo que Belén, desde que debutó en el año 93, si no me equivoco, con la escala de los mapas, ha logrado transmitir una voz reconocible, una voz propia, ha hecho del compromiso y de la reivindicación con una manera de estar en el mundo. Además, con una sensibilidad especial, una sensibilidad que yo creo que te permite empatizar con sus historias y sentirte identificado con sus personajes en cuanto abres la página, en cuanto abres la novela. Su palmarés es casi, podríamos decir, de Champions. Ha ganado el premio Tigre Juan, el premio de la crítica, el dulce Chacón y ha sido finalista del premio Rómulo Gallegos, entre otros, quizá me dejo alguno, pero bueno, luego lo repasamos. Belén. A mí hay un detalle de Belén que me encanta, me gusta especialmente, que es su talento y su capacidad para titular sus libros. La conquista del aire, El lado frío de la almohada, Lo real, Deseo de ser punk, o Quédate este día y esta noche conmigo, o sin ir más lejos, el último, que se llama, es la colección de ensayos, Pequeñas heridas mortales, o algunas maneras de llevarse la contraria. Al final, todos nos llevamos la contraria de vez en cuando. Bueno, quizá Enrique le lleve la contraria a Belén en algún aspecto, pero tengo ahora también, para mí es un placer poder estar aquí con Enrique Ballester. Conmigo, ¿gabas antes? Un periodista, con un poco de calor, un periodista, antes se llamaba todoterreno, ahora se llama multimedia, ¿no? Periodista que escribe, que colabora con la radio, con la tele, y que ha convertido un poco el fútbol en una manera de entretenimiento, una manera de escribir a través de la ironía, que no siempre es fácil, ¿no? A Enrique yo me lo imagino muchas veces, cuando lo escucho, cuando lo leo, enfundado en un batín, viendo fútbol por la tele y comentando la jugada con sus hijos, ¿no? Pero en realidad Enrique se ha pateado muchísimos campos de fútbol, sobre todo en la comunidad valenciana, esos campos en los que luego, en los que el wifi prácticamente no era ni una posibilidad, y de ahí salió su primer libro, Infrafútbol, que por cierto, otro título también brillante, ¿no? Como decía antes, Enrique ha convertido el hecho de escribir de fútbol en algo especial, en algo sutil. Ha logrado, a través de la ironía, de la sutileza, incluso un poco de la parodia, incluso a través de explicar un poco sus propias historias, convertir el fútbol en algo, yo no sé si decir humorístico, pero en algo quizás no tan dramático como que a veces pensamos, ¿no? Ya sabéis, aquí parece que del fútbol no se puede bromear, que sea una cosa tan dramática que si bromeas de fútbol estás, digamos, rompiendo algún que otro código, ¿no? Además, Enrique lo ha hecho desde Castellón, su lugar de residencia, su ciudad natal. Parece que en este país, si no escribes desde Madrid o desde Barcelona, bueno, pues no eres nadie, ¿no? Enrique ha logrado romper ese eje que vertebra, parece que vertebra todo el país, y que en cambio lo ha hecho desde Castellón. Además de Barraca y Tangana, él ha escrito otro libro de fútbol y el último, El fútbol no te da de comer. No sé si nos dará de comer hoy el fútbol, pero al menos nos permitirá... De beber. De beber y disfrutar de ver el fútbol. Por lo tanto, nos sentamos, si queréis. Belén, Enrique, al final y al cabo vosotros sois los protagonistas de todo este Bermud que hemos organizado aquí. Me gustaría empezar hablando un poco de vuestro relato en el descuento. Belén, tú te acercas al fútbol, en este caso, a través de la figura de una árbitra, de una chica que es árbitra. No voy a decir más del relato para no hacer spoiler, pero te acercas a través de una chica que es árbitra, una figura que, bueno, en teoría debería empezar a ser más habitual en el fútbol. Todavía es minoritaria, pero seguramente lo seguirá, lo empezará a ser de manera más habitual. ¿Cómo eliges esa figura y por qué te acercas al fútbol a través de esa figura? Bueno, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí y por haberme traído porque para mí es un placer estar aquí hablando de esto. Bueno, la elijo por dos motivos. Uno, por puro azar, que es que el cuento, cuando me lo pidieron, yo tenía muchísimo trabajo, entonces me quedaba muy poco tiempo para pensarlo y entonces hice lo que hago a veces en estos casos, que fui a hablar con mi hijo, que es el más futbolero de la casa, y le dije ¿de qué crees que podría hacer el cuento? Y me dijo ¿de un árbitro? Y dije ¡Ah, pues mira, está bien! Y entonces, claro, lo hice de un árbitro porque ahora el fútbol femenino es algo en lo que tenemos que pensar y me parecía bonito. Y luego también porque en realidad a mí me interesa mucho el fútbol por lo que tiene de historia. O sea, un fútbol es un partido siempre una historia, donde están todos los elementos de una historia. Está los personajes, la acción de interés humano, y hay un narrador. ¿Y quién es el narrador? Pues en realidad el narrador es el árbitro. Aunque haya muchos narradores periodistas, pero son narradores que narran una historia que está contando alguien. El que dice cuándo empieza, cuándo acaba, el que puede meter un giro que no estaba previsto, o sea, el que puede intervenir es el árbitro. y nunca se habla de él. Me parecía muy bonito pensar esto, que inevitablemente los árbitros tienen que ir con un equipo, aunque lo oculten, como también les pasa a los narradores o a las narradoras, que siempre van con un personaje, aunque intenten ser imparciales. Además al árbitro como nunca le escuchamos, no sabemos qué piensa, qué padece, si realmente, como tú dices, se alegra de que marque uno de los equipos o no. Siempre escuchamos a jugadores, entrenadores, periodistas, pero el árbitro siempre callado. Le has dado voz en ese sentido a la figura del árbitro en el relato. Enrique, tú has escrito 133 días, 12 horas y 16 minutos. ¿Qué es lo que dura o lo que duraba una partida de fútbol manager de alguien que podría recordar a Enrique Ballester o no? Sí, claro, es que yo, a diferencia de Belén, yo no hago literatura. No he escrito ficción nunca, yo soy periodista, yo escribo columnas y es verdad que sí que me apoyo mucho con ese relato de utilizar el yo para explicar el nosotros, que creo que el fútbol da pie a eso muchas veces. Y aquí también parto de una realidad que podría ser mi vida en unos años, pero luego está un poco ficcionada, no soy tan exagerado como el protagonista. Se remonta un poco a mis años de universidad, o sea, yo en la universidad ahora pasé de fiesta, viendo fútbol, viendo a conciertos, jugando al fútbol manager y el resto del tiempo lo desperdicié, parafraseando a George West un poco. Y me parece muy interesante, no sé si lo sabéis, el fútbol manager es un juego de ordenador que tiene muchos años, que cada año van sacando una versión nueva, pero yo me quedé anclado en el 2008, como muchas veces. Entonces tenía una partida mítica, mítica para mí, por lo menos, que hay una sección del juego que puedes consultar cuánto tiempo has estado jugando, que es un poco grave. y son esos 133 días, 12 horas y 16 minutos de tu vida dedicados al fútbol manager, como mínimo. Claro, y ahí me sirve un poco para hablar de muchas cosas. Primero, un poco de las adicciones, porque yo ya llegué a un momento que dije que podía tirar mi vida por el barranco del fútbol manager, tranquilamente, ya enlazaba un día a otro, tras otro, dejaba de ser divertido, que esto es muy importante, que tú empiezas a jugar porque algo es divertido y al final se convierte casi en una obligación y en una obligación mecánica, que es otro punto que he escrito en algún artículo, que en los videojuegos yo soy capaz o todos somos capaces de utilizar, yo tenía un método, yo pasara lo que pasara, fichaba igual, los parámetros que usaba para hacer una alineación eran iguales, los cambios, o sea, era cero emociones, cero sentimientos, era un robot, era un psicópata, y entonces por eso era muy bueno en el juego porque soy de Castellón, cogí al Castellón, lo subí a Primera División, gané 116 ligas, no es broma, me echaron, los hijos de puta, me echaron y me fui al Mallorca, lo subí a Primera, no encajaba la cosa, me fui a la Almería, no me sentía a gusto en la Almería, o sea, estuve tres semanas, no sé por qué, todo esto es de casa y esto os juro que es verdad, no porque esté aquí, porque me encanta Corner, cogí a la Real Sociedad, que estaba en Segunda B, porque hablamos del 2008, existía en Segunda B, y la subí a Primera, estuve, esto, y teniendo hijos a la vez, y trabajos y obligaciones familiares, durmiendo poco, por eso era peligroso ya, y estoy, dejé la partida en el año 2200, no sé cuántos, o sea, y con la Real también gané ochenta y tantas ligas, etcétera, y lo que digo, que luego en la vida real yo era incapaz de trasladar ese método que tenía súper frío, luego en la vida real es más complicado, porque tienes, como he dicho antes, pues a veces es por la intuición, no solo por el lato, tienes filias y fobias con las personas, y claro, yo me pregunto, ¿eso es algo bueno o algo malo? Y eso quiere decir que a los que les va bien en la vida son igual de psicópatas que yo en el juego, que quizás sea verdad, y un poco es pues eso, pero peor es lo que he intentado explicar en él. Esto que comentaba solo Enrique, mira, lo tenía apuntado para más adelante, pero lo sacó ahora a colación, uno se involucra, se mete tanto en el asunto, en este caso que nos ocupa del fútbol, que supongo que todos lo habéis sufrido, no sé si tú también, Belén, por tú misma o en carnes de tu hijo, de pensar en algún momento, bueno, ¿qué hago yo aquí sufriendo con estos tíos que están pateando un balón cuando podría estar haciendo otra cosa? Pero al final tiene algo de adictivo, no sé si bueno o malo, pero tiene algo de adictivo, no sé si a ti te ha pasado o lo has vivido con tu hijo o lo has tenido que decir, oye, un poquito menos de fútbol tampoco está más. Bueno, a mí lo que me ha pasado es que yo he cambiado mi visión del mundo por completo porque resulta que el padre de mi hijo es de un equipo, mi hijo es de otro, entonces, yo he asistido a tales discusiones que yo siempre pensaba que la verdad era objetiva y siempre pensaba que el relativismo no existía y que y hasta tal punto les he visto discutir esto es penalti, esto no es penalti, cuando era objetivo lo que fuera y daba igual y a veces con un grado de pasión que en este último libro escribo un capítulo que se llama varios sentidos comunes porque de pronto digo no, es que no es que uno piense que no es penalti pero está diciendo que sí porque le gustaría que su equipo, no, 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 es que realmente ven dos cosas distintas y claro, tampoco se podría discutir diciendo es que yo siento que ha sido penalti que es lo que en realidad están diciendo, entonces, sí que me ha hecho pensar mucho, ¿no? cómo somos capaces de ver las cosas según la implicación emotiva que tengamos y claro, el fútbol ahí es dramático en el mejor sentido y en el peor. Habrás visto pensando, bueno, esto no lo imaginaba yo hace unos años pero aquí me veo haciendo de juez de paz entre un padre y un hijo. Yo no podía creer, o sea, porque claro, además cuando ya llegó la adolescencia pues yo de pronto oía y digo, ¿qué habrá pasado? Habrá... Pensaba que era algo grave, no digo que no sea grave, un penalti, es gravísimo, pero yo oía tal, tal el nudo en la garganta de uno y el otro tal que decía, ¿están discutiendo por algo? No, no, era algo de vida muerta. De vida muerta, claro, de vida muerta, Enrique, a ti no supongo que todavía no te ha llegado ese momento de hacer de mediador, pero bueno, al final el fútbol sí te da de comer en algunos casos, ¿no? Como dices en tu último libro, no es de vida o muerte, claro, es que... ¿Hasta en qué punto llega la implicación? Pues los que somos periodistas deportivos y cubrimos a nuestro equipo, tenemos ahí una doble carga emocional que es unir tu afición y tu trabajo que no es fácil de llevar, o sea, yo si volviera a lo mejor ahora a 2006 o 2005 cuando empecé me lo pensaría mucho, porque cuando la cosa va bien es muy bonito, sientes que formas parte de alguna manera, pero cuando va mal y mi equipo bajó de segunda, tercera división, estuvo a punto a desaparecer, estuvimos siete años en el infrafútbol, ahí, pues hasta que no aprendí, a mí me salvó el humor, eso era un poco antes de la ironía, la distancia, y yo solo he sido feliz con el fútbol cuando he aprendido a reírme de esa estupidez irracional que hablaba Belén un poco, ¿no? que te paras a pensar y es algo que no tiene ningún sentido, que nos afecte tanto, algo que hasta cierto punto parece ficción a veces, aunque no lo sea. Y entonces, el humor fue el mecanismo de defensa que yo he encontrado un poco de reírme de mí mismo, de por qué me afectaba tanto, que aunque sabes que no es lo importante, te afecta como si fuera lo importante, y bueno, pues yo creo que si de algo sirve, si he ayudado con mis columnas, o sea, que alguien no se lo tome tan a pecho el fútbol, el tío relaja un poco que hay más cosas en la vida, que al final acaba, aunque parezca que se acaba el mundo, no se acaba el mundo, la siguiente temporada empieza y vaya bien o mala y otra, ver un poco el fútbol con perspectiva, creo que ayuda. Y cuanto al relato de Belén, yo creo, no sé si la árbitra de tu relato eres tú, ¿no? Y uno, un equipo es tu hijo y el otro es el padre y vas un poco con el hijo, más, ¿no? Al final te decantas por un... No diré nada que luego esto le llegue y... Luego miran el bar, ¿no? Sí, sí, es verdad que la árbitra en su, digamos, su foro interno en el relato, no quiero destriparlo mucho, pero bueno, una confesión final que está muy bien, ¿no? Ya lo he hecho yo. Sí, exacto, sí, un poco. Belén, cuando has escrito sobre fútbol en este relato del descuento, pero también en el balonazo, en el relato, el cuento que publicaste en 2008, siempre lo has hecho un poco desde la ficción, ¿no? No sé si ha... En cambio, Enrique, pues como decía él mismo, ¿no? Es periodista, digamos que su trabajo es escribir sobre el fútbol, pero desde la no ficción. ¿Alguna vez os habéis planteado tú, Belén, escribir algo que tenga que ver que tenga que ver con el fútbol, pero que esté más apegado a la realidad? No sé. ¿Algún artículo, algún reportaje, alguna, bueno, o es algo que... Sí, a mí me interesa mucho eso como el mecanismo narrativo del fútbol, O sea, qué es lo que cuenta el fútbol, qué es lo que cuenta con lo que cuenta. Estuve oyendo una intervención de Manuel Jabóis que vino aquí, me hizo mucha gracia porque era como decía... Bueno, el fútbol lo que cuenta es que lo importante es la victoria, pero bueno, para los que no sois del Madrid es como si hubiera algo más que la victoria, ¿no? Y esa especie de condescendencia, ¿no? Pero es verdad que esos dos relatos están siempre en el fútbol, ¿no? O sea, por una parte, incluso al... Eso, al Castellón, al equipo que sea, lo vas a querer igual, pero lo vas a querer igual porque sabes que un día puede ganar y si ese día gana, entonces va a ser una alegría inconmensurable que los del Madrid no van a tener ni idea de lo que es esa alegría, ¿no? Pero por otra parte, no deja de ser un relato que intenta decirte que no, que hay otras cosas además de la victoria, ¿no? Y bueno, en Panenca eso lo estáis contando todo el tiempo, ¿no? De, pues yo que sé, el plante aquel del Racing o... Hay tantas historias míticas donde de repente pasa algo que no tiene exactamente que ver con ganar, ¿no? Y que también conforma la épica del fútbol, ¿no? Entonces, a mí, como esa contraposición entre las dos cosas sí que me gustaría algún día, porque creo que además es muy aplicable a otras partes de la vida, ¿no? Pues, Enrique, también lo conoces de primera mano, ¿no? Explicar historias del fútbol más allá de que gane es que se gane o se pierda el partido. Es el refugio que tenemos los que nos ganamos, ¿no? O sea, es verdad que normalmente te acercas al fútbol ya sea por la perspectiva de éxito, ¿no? Es decir, voy a ganar, voy a ser feliz, o por un sentimiento de pertenencia quizá más íntimo, ¿no? De que este equipo me representa de alguna manera. Digamos que son como las dos grandes corrientes de que eres de un equipo, ¿no? Que luego hay casos súper extraños, ¿no? De gente, yo qué sé, de gente que se hace de equipo. Mi hijo fue del Getafe durante unos meses muy duros en mi casa porque le gustaba el pelo de cucurilla. Pero luego yo conozco gente, por ejemplo, que conozco un chico que es del Mallorca, es de Valencia, porque cuando en los 90 se fueron 4 o 5 jugadores del Valencia al Mallorca, su padre, por llevar la contraria, dijo, me voy a Mallorca. Entonces el chiquillo con 3 o 4 años se hizo del Mallorca. Esto suele durar dos o tres semanas, pero en este caso, cojón, ¿no? Y 20 años, casi 30 años después, se fue a ver la final del Mallorca ahí de copa y estuvo jodido una semana porque su padre decidió hacerse el Mallorca por una tontería, ¿no? O sea, como que también es curioso como momentos de azar, como tantas cosas en la vida, ¿no? Luego nos determinan largos periodos de sufrimiento. Y sí, no sé, en cuanto a lo que preguntabas de la ficción, yo es que no creo que no, o sea, no tengo tiempo, no tengo el talento, no sé, creo que no tengo la constancia que se necesita, ¿no? Para escribir algo así y tengo poca imaginación, ¿no? Y en el fondo también me gusta no intentarlo para pensar que es porque no quiero, o sea, no es porque un poco no... Si lo intento y sale mal, ya tengo esa carta guardada. Tienes esa carta guardada, pero el día que te pongas habrá que hablar con los compañeros de Panenca y que te editen una novela o lo que surja, ¿no? Me voy de vacaciones. Ya te estoy dando aquí trabajo por la cara. Belén, con tu amplia trayectoria como novelista sobre todo, pero yo diría que autora, en general, el fútbol siempre se ha dicho que quizás no sea tan literario como otros deportes, ¿no? Pero bueno, el fútbol tiene algunos puntos de referencia literarios, me atrevería a decir el miedo del portero al penalti que tú también mencionas sutilmente en este relato y en algunas otras novelas o ya el famoso Fiebre en las gradas de Nijorvi, pero es verdad que parece que le falta una gran obra al fútbol como elemento literario, ¿no? Claro, es que yo creo que el fútbol en realidad es un proveedor de historias, ¿no? O sea, es que cada partido es una historia y además cada semana tienes una historia que luego puedes comentar que entonces hacer una historia de la historia pues es metaliteratura que tiene su público pero en realidad es que el fútbol o sea, reúne tantos elementos de la ficción todos juntos un solo día y que no veo mucha necesidad de contar más allá de las historias que nos contamos de cada partido y además que siempre hay una lectura pues eso ¿cómo puede ser que se diga qué bien ganó este equipo cuando ganó fatal jugó el peor no sé qué pero ah, como ganó no importa y al revés ¿no? No, no, qué buen juego siempre hay formas de luego leer la historia que has leído durante el partido entonces yo creo que realmente no hace falta una gran novela de fútbol porque lo que tenemos son eso como cuentos más que cuentos yo diría novelas cada semana ya lo tenemos como muy visto ¿no? Enrique el problema que tiene el fútbol es que la realidad supera la ficción constantemente en el fútbol todos vemos hemos vivido partidos de nuestro equipo que dices esto si lo veo en una película no me lo creo se basan cosas en los estadios en el tiempo de descuento en la última jugada que lo verías en una película o le dirías en una novela y te chirrir y te diría esto es un giro del guión entonces ha venido arriba el guionista ¿no? y sí creo que es el problema que tiene el fútbol por eso creo que quizá funciona mejor como en Maldito United si te centras en la figura de un entrenador o algo de alrededor del fútbol el árbitro que también es una figura yo creo que puede ser muy literaria el portero como habéis comentado más los alrededores que más allá sobre un equipo de fútbol además que son tantos hay tantas variables que es complicado no es como el boxeo que a lo mejor te centras en un personaje es más sencillo y además incluso el boxeo casi todos son historias de un partido o sea de un combate vendido o sea casi siempre salgo de fuera es del mundillo alrededor ¿no? que de ahí a lo mejor sí que había historias ¿no? del pack lo que pasa en los palcos directivos claro lo de los directivos se quedaría para novela quizás incluso novela negra ¿no? hablo así de hecho una de las grandes novelas entre comillas futbolísticas pasa por ser febre en las gradas pero ayer lo comentábamos realmente no es una novela de fútbol es una novela de un tío que se vuelve loco por el arsenal y que cuenta su vida ¿no? realmente es lo que hablábamos antes ¿no? es una manera tangencial un poco de acercarse al fútbol ¿no? sí yo ya Nick Horby lo odio un poco porque cualquier cosa que se te ocurre que escribe siempre te dice alguien eso ya lo escribió Nick Horby y resulta que era más o menos verdad ¿no? dices el maldito Nick Horby pero a mí me gustan más a lo mejor sobre el fútbol los libros de alguien que se interesa por algo del fútbol va y lo cuenta ¿no? el milagro de Castel di Sangro por ejemplo es un periodista norteamericano que se interesa por el fútbol hay un pequeño equipo italiano que sube a segunda división y se va allí pasa una temporada completa y a través de esa temporada pues se explica un montón de cosas de la sociedad italiana de la relación entre las personas de todo lo que tiene el fútbol ¿no? o Bill Bufford que hace algo parecido con entre los vándalos también pero con los hooligans y demás ¿no? creo que ese formato es más interesante probablemente que intentar escribir la gran novela del fútbol porque es que el fútbol te va te va a devorarse en este caso pues se te permite conocer una ciudad hacia un país a través del fútbol o lo que tú decías antes Blen te permite conocer historias incluso ver a un padre y un hijo ahí peleándose por un penalti luego eso también puede ser material para la ficción quizás no narrado tal cual pero ese debate entre el padre y el hijo puede servir en un futuro no sé luego si hay que procesarlo mucho digerirlo pero en ese sentido el fútbol también te ha enseñado algo ¿no? sí no no el fútbol para mí es como un material perfecto para pensar y porque porque está todo incluso por ejemplo yo que vengo de la izquierda ¿no? en la izquierda hemos padecido mucho vamos vengo estoy según a lo que llamemos izquierda pero esta crítica de lo colectivo te aplasta no sé qué y sin embargo en el fútbol lo colectivo lo que hace es te amplía y nadie siente es que la afición de mi equipo me está llevando por donde yo quiero ¿no? es que tú quieres ser parte de esa afición y tampoco nadie se pregunta a ver ¿quién es este equipo que es como un cuchillo al que le han cambiado la hoja y luego el mango porque no queda nadie no queda nada y sigue siendo el mismo equipo ¿no? y eso es lo colectivo también ¿no? sí que no sé yo creo que es un elemento muy interesante lo que pasa es que claro vivimos unos tiempos donde como también se cruza pues toda la política oscura del fútbol toda la economía oscura del fútbol es complicado hablar de el fútbol y hay que frenarse un poco al idealizarlo porque sabes que hay una parte que es perfecta y que hay otra parte que está muy influida por cosas que no que no deberían ser ¿no? pero bueno eso también pasa en otros ámbitos seguramente la parte más bonita es Enrique ¿no? la de que un niño que empieza a descubrirlo y que se siente parte de algo ¿no? de un colectivo bueno yo he escrito alguna vez que quizá un estadio de fútbol no sea el mejor lugar al que llevar a un niño pequeño pero sí donde antes se enterará de cómo va la vida ¿no? porque te pone en un contexto cerca de gente que a lo mejor en tu día a día no estás ves actitudes que quizá fuera del estadio que siempre es la gran duda ¿no? de que que somos somos de una manera y en el estadio nos transformamos o realmente somos como algunos muestranse en el estadio y luego para encajar en la sociedad digamos que se portan mejor ¿no? que hay semáforos hay cosas así ¿no? es una pero bueno los niños al final no sé si tenéis tenéis hijos claro el fútbol ha cambiado un montón para los niños ahora también por lo menos de cuando yo era niño ahora no quiero parecer nostálgico pero ahora apuntas a tu hijo a tu hija al fútbol y no te dicen que va a jugar a fútbol te dicen que va a desarrollarse integralmente como persona ¿no? o sea yo yo llevo a mi hijo a entrenar lo recojo y no le pregunto ¿has metido goles? ¿cómo ha ido? le digo ¿te estás desarrollando bien como persona? o sea que no me entere yo que no te desarrollas bien como persona no me hagas pasar vergüenza con los otros padres y madres ¿no? que eres el único que no te desarrollas bien como y claro es un mundo del fútbol base que se podía hacer un coloquio solo sobre sobre él ¿no? de cómo los niños se ven de alguna manera forzados a a tener actitudes adultas antes de tiempo y en la paradoja como nosotros cada vez que nos acercamos al niño al fútbol vamos como niños prácticamente ¿no? como es una infancia eterna y sí pero es algo bonito que he vivido con mi hijo porque mi hija mayor cuando nació el castellano estaba muy mal y dije ¿qué fuerza moral tengo yo para inducir a mi descendencia a que sufra como yo por este deporte era un dilema moral que tenía yo ¿no? ¿qué tengo que hacer? entonces mi hija como es inteligente pasó del fútbol o sea venía con cinco años me veía a sufrir me decía papá tú sabes que el fútbol es una bobada ¿no? tú sabes que esto no que esto no importa y yo sí hija pero no es tan fácil ya no me puedo desenganchar a estas alturas y con el segundo ya dije con la primera dije cuando sea mayor decidirá ¿no? como con la comunión y con las cosas pues con el segundo ya dije cuando sea mayor decidirá si se compra la primera o la segunda equipación ¿no? y entonces ahora lo estoy redescubriendo con mi hijo y es muy bonito porque muchas veces hablamos de idealizamos antes hemos pasado cerca a tocha ¿no? y decíamos esta tocha qué bonito era ¿no? pero a lo mejor la tocha entonces no lo voy a hacer valorabas o no lo veías ese encanto ¿no? y a mí me gusta que yo he sentido con mi hijo el mismo magnetismo que yo sentí cuando fui a Castalia con 6-7 años esos colores esas que sentías como casi un rito iniciático en la vida adulta ¿no? o sea un poco de miedo también ¿no? pero un miedo que era atractivo y yo he visto en su mirada lo mismo en un fútbol totalmente distinto ¿no? y lo que yo pude sentir con el Mundial de Italia 90 o de Estados Unidos 94 yo creo que estaba como todo el mundo ¿no? el Mundial de Qatar que asco no sé qué pues mi hijo con 6-7 años era igual y yo pensaba a lo mejor lo mismo que mi padre pensaba con el Mundial de Estados Unidos ¿no? que estaba comercializando todo demasiado además entonces en ese bucle estamos y igual mi nieto piensa lo mismo ¿no? al final sí al final esa nostalgia a veces es un poco engañosa Belén ahora se ha puesto de moda decir esto de odio eterno al fútbol moderno bueno está bien porque todos echamos de menos un poco algunas cosas del pasado pero también hay que contextualizar el fútbol como muchas otras cosas en la sociedad antes era más violento era había muchos más problemas en general más racista más machista más en muchas objetivamente era peor pero tendemos a echarlo de menos esto nos pasa no sé si es porque nos hacemos mayores o porque ya yo de esto que contabas de ver sufrir a tu padre yo recuerdo como una cosa súper dramática o sea mi padre era una persona ecuánime ecuánime ¿no? y entonces le veía ver un partido y mi padre decía bien 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 mal entonces ese mal encerraba tal dolor tal tristeza tal no sé qué que yo siempre decía no me puedo enganchar a esto porque claro que me enganché porque tenía a mi padre ahí y me enganché pero ¿sabes? porque eso cuando decía mal era como el mundo está mal hecho todo está mal o sea no había sitio ¿no? entonces es verdad que y lo del fútbol moderno sí sí, sí mi hijo tiene una camiseta así que es contra el fútbol moderno o algo así pero no sé no sé yo bueno yo creo que una va cumpliendo años y siempre echa de menos lo que vivió con 15, 16, 18 años pero eso ya no va a volver ¿no? es verdad que hay cosas que que se están yendo un poco de madre ¿no? de precios de las entradas de multipropiedades de clubes de estado etcétera ¿no? pero bueno siempre ha habido en el fútbol poderosos y débiles creo que los lo sabrá y ojalá un comentarista en la tele un locutor como tu padre que fuera narrando el partido bien bien ¿no? sí lo vería esa acción de audio con esa sobriedad bien mal regular cuando haya un gol muy bien o en contra muy mal bueno y te enganchaste viendo entonces a tu padre viendo a su vez el fútbol ¿no? sí si lo veía de una manera tan sobria bueno la tuya podría haber sido una aproximación más científica al fútbol pero aún así te sumergiste de lleno no podía parecer sobrio pero no era sobrio o sea ahí había tormentas interiores profundísimas es más luego le duraba toda la semana como hubiera sido mal pero sí 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 me enganché con él es verdad que la parte esta de o sea la economía elevada a su décima potencia seguramente antes no era así ¿no? pero yo por ejemplo lo que sí viví fueron en los partidos de padres y madres que eran muy angustiosos yo no sé si siempre han sido así pero o sea lo que veías es a los padres sufrir más que los hijos y y con una violencia a veces ¿no? o sea yo he visto cosas pues eso un padre que a su hijo como si metía gol le daba un euro y si no metía gol le castigaba ¿no? pues Dios mío o sea no es que haya vuelto el niño que llevamos dentro es que ha aparecido un tirano que y eso yo no sé si estaba antes ¿no? yo tengo la sensación seguramente no porque antes creo que iba peor eso iba peor yo por lo que sé de como yo cuando yo era niño de cuando era joven que entrené a niños y ahora que veo con mi hijo que juega a fútbol creo que ha ido a peor y no sé hasta qué punto de mimesis de lo que se ve en la tele con el fútbol y demás pero vamos está llegando unos niveles de partidos de pre-Benjamín que es un poco en tu relato también sale un poco ¿no? de la figura de esas cosas que dicen árbitros árbitras que tienen 12-13 años que están arbitrando ahí que es increíble pero no sé también como en otras cosas es como un reflejo también de la sociedad y quiero parecer bien contero y sí que será igual en el fútbol que en otros lados ahí no hay desarrollo integral de la persona si hay alguien que va a insultar a un árbitro o una árbitra de 13 años va al campo a insultarla por otra parte ¿no? un desarrollo más no integral con gluten desarrollo por otro lado sí sí Belén cuando comentabas ahora esto de tu padre me estaba acordando en aquella época escribir de fútbol sobre todo desde una posición más comprometida o de izquierdas como decías tú no era tan fácil ¿no? o sea que estaba mal visto yo creo ¿no? esto ha ido evolucionando ¿no? pero es verdad que en aquel momento escribir de fútbol parece que te sumas un poco al opio del pueblo y todo esto ¿cómo lo viviste? ahí hubo una metamorfosis bueno ahí es recomiendo mucho su relato que es un homenaje a Vázquez Montalbán precioso ¿no? y sí que ha habido voces pero hubo una metamorfosis o sea porque pasó de que no se podía escribir de fútbol a que el intelectual que no escribiera de fútbol no había triunfado o sea podías ser Javier Marías pero si no tenías una columna de fútbol no eras nadie y eso también se fue un poco al otro extremo ¿no? pero claro en aquella época yo no no escribía ni leyes 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 pero sí que sí que se produjo eso ¿no? yo creo que ahora se han serenado las cosas ¿no? y que más bien escribe de fútbol quien le interesa al fútbol ¿no? sí en ese sentido ha habido un cierto avance ¿no? y que no sí yo recuerdo esa época en la que si escribías de fútbol pues más te dejaban un poco al margen de lo serio ¿no? bueno no sé yo es que ya escribía cuando iba al colegio mis redacciones siempre eran criticando las listas de Clemente de la selección que se creaba debate en clase un clásico clásico de la época y luego para mí hay un texto bueno aparte por supuesto pues de la edición de cuentos de fútbol que hizo Valdano que escribió un montón de autores que tenía ahí como una posición muy preciada eso que ponías tu nombre tu clase y el número de clase como esto es mío pero creo que poco a poco ese prejuicio se ha quitado sobre todo desde la cultura o sea desde el mundo del fútbol todavía cualquier entrenador que habla un poco bien o que tenga alguna inquietud ¿no? se le llama filósofo pero de una manera peyorativa ¿no? un poco ahí poeta que como insultos pues son mejorables pero yo siempre hablo de un texto que a mí creo que es mi gran influencia a la hora de escribir que es un capítulo de pobre Manolito el segundo libro de Manolito Gafotas de Elvira Lindo que habla de cómo va con su padre y su abuelo a ver un partido del Madrid al Bar El Tropezón tú primero piensas que van al Bernabéu por toda la parafernalia pero van al Bar El Tropezón y ahí en ese texto que yo de niño para mí fue como una una epifanía porque eran como dos mundos que yo veía muy alejados el fútbol y los libros que me gustaban leer lo vi por primera vez ahí y dije hostia pues con el fútbol se pueden contar cosas me reí un montón me reí un montón con el chiste de Romario que había hay fútbol y familia hay fútbol y individualidad hay fútbol y infancia hay fútbol y machismo también de alguna manera hay todo lo que luego yo he hecho que en ese momento obviamente no lo piensas pero vos te das cuenta cuando lo relees y con tus hijos y demás y creo que sí creo que ahora no sé de hecho hay hasta una selección española diría la Cervantina que precisamente Enrique estaba convocado con la selección española de escritores este fin de semana que está disputando la Eurocopa de Escritores por primera vez en Alemania en Berlín estabas convocado pero has prefido estar aquí agradezco mucho la invitación porque me tenía que poner en forma porque ya me veis como estoy pero bueno en la selección hay autores y autoras que participan en el descuento está Marta Sanmiguel que también ha estado por aquí en Corner está Carlos Marañón que también ha estado aquí es una selección de Corner realmente Galderreguera también y ya jugamos dos partidos es que esto empezó con la selección alemana selección alemana de escritores tiene muchos años y cada año al país invitado a la Feria de Frankfurt Feria Libre de Frankfurt pues proponen que se junten unos escritores o periodistas de fútbol y jugáramos a mí me convocaron la temporada pasada en verano lo tuvieron que decir en octubre tenemos que ir te suena un poco raro tenemos que ir a Frankfurt a jugar a fútbol yo dije que sí tenías tiempo para ponerte en forma no me puse en forma pero tuve la suerte que cuando fuimos a presentar al Instituto Cervantes a Madrid me lesioné en el entrenamiento fui de hecho a la presentación con muletas me lesioné el tobillo que cuando estaba ahí no sé quién era y se giraron y dicen ese es el futbolista y llegué yo con muletas no fue muy buena primera impresión y fuimos a jugar a Frankfurt estuve 10 días en el fisio ahí sintiéndome futbolista era muy bonito para recuperarme me hicieron un ventaje especial fuimos a Frankfurt y vimos que era más serio de lo que pensábamos o sea nos llevaron al centro de entrenamiento de la selección alemana alemanes no lo van a hacer un vestuario que era como esto o sea el vestuario era más grande que mi casa también tuve suerte bueno ponían los himnos salíamos con un niño de la mano ahí y todo no había niños para todos también es verdad que trataba niños yo tuve que compartir niño y claro intentaba ser simpático con el niño y el niño no lo veía muy claro evidentemente porque esperaba futbolistas y se encontró con nosotros al niño le temblaba el ojo cada vez que le decía algo acabó el himno se fue corriendo a su madre y empezó el partido y tuve otra vez suerte porque al minuto 3 o 4 vino un alemán gigante me valga la redundancia y me pegó una patada en el tobillo que tenía mal y ya no tuve que jugar más tuve bastante suerte estuve ahí animando y que yo me preguntaba ¿qué probabilidades hay? ahora que hay tanto big data en el fútbol o sea ¿qué probabilidad de estadística había de que en el minuto 4 viniera un alemán y me pegara justo donde tenía el esguince de tobillo y luego me explicaron que la noche anterior yo había estado explicando a todos los alemanes que me encontraba que tenía mal el tobillo que me había lesionado y tal y cual y nada estuvo muy bien la experiencia era como una mezcla de viaje del inserso de jubilados y de campamento flippy no sé si habéis visto películas de campamentos era como éramos adultos pero niños a la vez fue muy divertido y tanto que repetimos en la feria del libro de Madrid pasada vinieron los alemanes y ahí tuve menos suerte porque no me lesioné tuve que jugar un montón de tiempo y ganamos y ahora se juega la Eurocopa que van como se juega la Eurocopa en Alemania de verdad pues hay ocho diez selecciones de escritores y escritoras y ayer empataron con Inglaterra y ahora estarán jugando otro partido estarán echando de menos tu ausencia por la banda corriendo la banda no lo sé quizá fuera del campo un poco más no lo sé era muy extraño porque era gente gente que tú admirabas gente muy brillante pero fuera del campo luego dentro del campo bueno hay gente que la toca Carlos Marañón porque le viene es como el capitán del equipo pero pero mejor es fuera de campo ¿y el árbitro era escritor también o era y el árbitro allí no era un árbitro de verdad que más tuvieron el detalle de traer un árbitro que hablaba castellano también entonces como sabían que íbamos a protestarle mucho entonces era no el árbitro era normal normal ya sabéis que lo primero que aprenden los jugadores extranjeros cuando vienen son los insultos eso es la vez del fútbol bueno ahora abriremos un turno de preguntas para el que quiera trasladar alguna cuestión a Enrique o a Belén lo último por mi parte Belén hablaba ahora Enrique de ese relato de Manolito Gafotas que para él fue casi una revelación tú escribiste un relato un cuento largo llamado El balonazo en 2008 ¿te costó aproximarte desde ese punto de vista al fútbol o te pareció te salió muy fácil ¿cómo te surgió esa idea? no, no me costó bastante porque yo bueno pues sabía de fútbol de espectadora básica ¿no? entonces nada me iba a una biblioteca que había cerca de casa y pedía un libro que era control del balón otro que era las memorias de Valdano otro no sé qué y claro el bibliotecario me miraba como diciendo esta mujer ¿qué hace? pero bueno leí mucho y bueno también es un libro que pasa en los partidos infantiles y de esos y tenía mucha experiencia ¿no? y sí la verdad es que me lo pasé muy bien ¿no? porque el dilema es este igual que lo que dices del desarrollo integral ¿no? claro tú te pasas toda la vida en el colegio oyendo que lo importante es participar y toda la vida viviendo que lo importante es ganar ¿no? entonces como no les hace clac la cabeza a los chavales y a las chavalas ¿no? o sea lo importante es participar pero saca las mejores notas lo importante es participar pero gana el partido ¿no? entonces bueno yo escribí el libro sobre esa contradicción y lo que hice fue que al final el libro termina con un partido pero solo conté el primer tiempo y entonces cada vez que voy a un colegio a hablar del libro es que se me sobresaltan todos los chavales pero como acaba el partido pero como lo has podido terminar ahí ¿no? y bueno la verdad es que lo paso muy bien hablando con ellas y con ellos te sorprende de como ellos viven esa ansiedad por saber el resultado ¿no? sí, sí porque claro todo el libro ha ido conduciéndoles ahí y ellos lo saben o sea porque no son nada tontos entienden muy bien lo que cuenta el libro pero aún así como no voy a saber quién ha ganado ¿no? o sea hay una cosa un poco la dictadura del resultadismo que bueno no sé si forma parte del deporte o tendríamos que ser capaces de superarla un poco más ¿no? sobre todo para evitar estos problemas que además son córner esta semana habéis hablado de salud mental y creo que hay hay que distinguir el deporte profesional del que no es profesional ¿no? y el deporte de alta competición es malo para la salud o sea eso es así tú llevas a tu cuerpo bueno los que son yo pero llevas a tu cuerpo al límite de la exigencia física mental y eso luego pasa factura ¿no? por suerte pues cada vez antes hablábamos ¿no? que hubo una charla ayer al respecto pues cada vez es menos tabú ese tema siempre se había visto como un síntoma de debilidad ¿no? de hablar en público de estos problemas y poco a poco yo creo que se va a tener más cuidado en ese tema ¿no? que tendrán más herramientas para saber llevar esa exigencia que por suerte o por desgracia en el deporte profesional siempre existirá ¿no? el tema es cuando se trasladan esas dinámicas tóxicas a partidos infantiles a los niños la selección española 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 tranquila que no que no si alguien quiere venir tenemos otro partido una feria del libro de Madrid el sábado que estoy buscando una excusa para no jugar estás convocado ¿no? estoy convocado voy con mi hija a la feria del libro entonces es fácil que me convenza para quedarnos fuera bueno ya hay lateral derecho titular seguro no soy zurdo bueno algunos juegan a pierna cambiada no sé si se me queda algo en el tintero probablemente pero me gustaría abrir el turno para que vosotros y vosotras le trasladéis lo que consideréis oportuno tanto a Belén como a Enrique que seguramente tenéis alguna inquietud alguna duda alguna curiosidad yo sí os voy a hacer una pregunta me gustaría preguntaros si os gusta el juego el juego del fútbol yo creo que a la mayor parte de los aficionados del fútbol no les gusta demasiado el juego se acercan al fútbol pues por todo esto que estamos hablando proveedor de historias hay una historia que a mí me vincula con un club sentido de pertenencia una anécdota un algo la herencia familiar pero lo que es el juego en sí mismo el juego 11 contra 11 las normas a vosotros os gusta el juego no digo se os interesa o no digo os gusta el juego de hecho a mí es lo único que me gusta casi yo bueno me permito contestar evidentemente ellos son los protagonistas pero bueno yo creo que a veces si al fútbol le quitásemos el adorno y el marketing y demás y quedase solo el juego seguramente lo disfrutaríamos más ¿no? ese fútbol de calle sin tanto academicismo no sé cómo lo veis a mí sí a mí sí y veo los partidos enteros y creo que solo ya solo Mariano Rajoy y yo vemos los partidos enteros en este país y es por eso que cuando no juega mi equipo me da cierta paz ver el fútbol el típico partido de las dos de la tarde que no ve nadie a lo mejor no seas una getafe yo lo pongo con mi bebé aquí encima de la tripa mi hija está en la butaca leyendo entra la luz ahí mi hijo está con sus movidas y es un mejor momento de la semana o sea me da como cierta paz y el juego me sigue interesando o sea me sigue interesando no a niveles de panenquitas como como Javi o sea no no tanto la táctica que también evidentemente porque luego profesionalmente tienes que saberlo sino un poco el rollo de la brocha gorda del fútbol de ir por ejemplo de Pamplona del Sadar de como aprieta de como centralaria la carga me parece divertido tú lo piensas es divertido gente ahí chocando adultos chocando y se caen y se levantan y se chocan a manos ese rollo me gusta me gusta verlo y me da paz cuando juega mi equipo al revés pero cuando a mí me gusta mucho de hecho es lo que más me gusta porque como claro mi padre era del Madrid y yo cuando fui creciendo hice una especie de autolavado de cerebro porque no quería ser del Madrid es imposible hacerte este lavado de cerebro porque al final es horrible o sea te alegras aunque no quieras pero no quería ser del Madrid pero no podía evitar que me gustara el fútbol entonces claro me gusta mucho la ocupación del espacio a mí la parte esta de estrategia me gusta mucho lo que pasa es que es verdad que claro eso de verdad donde lo disfrutas es en el campo porque en la tele eso casi no lo ves o sea entonces yo tampoco tengo tantas posibilidades de ir al campo pero sí que me gusta mucho siempre se ha dicho o yo al menos lo pensaba cuando era más pequeño cuando era joven que disfrutabas más jugando al fútbol que viendo el fútbol por la tele ¿no? hombre sí por supuesto incluso ahora también con la cervantina corriendo la banda o sufres hay un momento muy duro de cuando tu cuerpo no puede ejecutar las órdenes que envía tu cerebro ese es el momento eso es la vejez de verdad ese es el momento de la vejez ese y cuando en las cenas de navidad te sientan con la mesa la mesa de los mayores por lo menos fue un poco traumático para mí en mi familia había la mesa de niños y la mesa de medio niños y la mesa de mayores el día que te ves en la mesa de mayores y en las bodas también te ponen en la mesa de mayores y dices se acabó y también cuando cuando jugar a fútbol ya es más sufrimiento yo pienso mucho cuántas cuántas pachangas me quedan por jugar y me quedan menos de las que ya he jugado evidentemente y es doloroso porque lo he pasado muy bien jugando a fútbol también pero bueno como todo en la vida se va acabando como la partida del fútbol manager que tiene que acabarse en algún momento he tirado el juego por si acaso vuelvo algún día tenéis alguna cuestión más creo que por aquí gracias buenas tardes bueno pues nada simplemente me imagino que no habéis podido ir a ver la exposición de Ernest Yuchka y de Chillida etcétera etcétera bueno Chillida sabéis que fue portero durante 14 partidos con la sociedad luego se lesionó etcétera etcétera pero un poquito a los tres no hablando un poquito de la soledad del portero lo digo porque yo también he sido portero aficionado pero nada más que aficionado y si te puedo os puedo decir mi impresión es que la soledad del portero no es porque esté el portero ahí solo debajo de la portería sino porque recibe todos los errores de su equipo y lo tiene que solucionar y lo tiene que solucionar sabemos en la primera división en el fútbol en el alto fútbol que el portero solo tiene que estar cuatro o cinco veces al cien por cien que difícil es estar durante noventa minutos o cien minutos ahora que hubieran los partidos al cien por cien esos cinco esas cinco veces no sé hablemos un poquito de lo que pensáis de la figura del portero yo a mi hijo a mi hijo cuando empezó a jugar a fútbol yo pensé que sea el Getafe aún lo puedo asimilar pero le dije por favor Teo no te hagas portero o sea no podría ver a mi hijo de siete años en una portería con esa responsabilidad que tienen los porteros de que juegas en el medio si juegas en el medio perdes un balón no pasa nada más o menos pero me fijo mucho en los porteros y en los padres y las madres de los porteros que lo llevan muy mal de pequeños y es verdad de hecho uno de los relatos más chulos sobre el fútbol es el penalti más largo del mundo que va sobre un poco también sobre la figura del portero y demás y creo que como jugador es la figura más literaria que hay el relato de Belén empieza así no sé si puedo leer la primera frase el miedo del portero ante el penalti que en realidad luego empezaron a darse cuenta de que más miedo era el delantero porque cuando alguien chuta un penalti todo el mundo espera que eso sea gol entonces al final quizás ahí le das la vuelta a la tortilla no sé si al final que hay más claro pero es que es distinta la situación del penalti donde realmente el portero está un poquito disculpado si no lo para que lo otro que dices a mí sí a mí me interesan muchísimo esos huecos eso donde dices tienes que tienes que estar manteniendo la adrenalina pero estás sin hacer nada y cómo cómo lo haces para no relajarte y que cuando llega el momento crucial que además es lo que dices que si llega el momento crucial es porque alguien se ha equivocado y además tú lo sabes sabes quién se ha equivocado para que eso haya podido ocurrir sí a mí me parece una figura preciosa yo como jugaba mal yo era portera y eso estaba mal porque antes era un error en los equipos de cole pues cuando jugabas mal te ponían en la portería y yo decía pero es que no se enteran o sea claro y luego encima te la cargabas siempre porque claro como jugabas mal pues también parabas mal pero pero sí me parece una y es verdad que es de las más literarias y además que estará pensando el portero durante todo ese tiempo no puedes estar todo el rato pensando le chútale no sé qué tal tienes que estar pensando otras cosas sin querer seguramente por eso dicen que los porteros están un poco locos tienen esa mística siempre esa conversación interior a mí me gusta mucho que se respetan mucho entre porteros siempre cada partido siempre se ganan los porteros hay mucha deportividad entre porteros que lo ves en las tondas de penaltis y demás que no lo ves entre otros jugadores yo creo porque saben lo que llevan dentro esa carga que han llevado desde pequeñitos y me gusta mucho ese concepto entre ellos también compiten pero en un mismo equipo pero es como un oficio distinto casi no sé como no sé decir como los toreros o algo así hay un respeto ahí que se tienen que aparte de la de historias que solo pueden protagonizar un portero recuerdo una que yo no sé si será una leyenda urbana que contaban del fútbol inglés años 50 que de repente cayó la niebla absolutamente sobre el campo el partido se suspendió todo el mundo se fue al vestuario pero el portero no se enteró de nada no se enteró de grave y se quedó allí viéndolas venir tres o cuatro horas más eso solo le puede no sé si será una leyenda urbana o una historia real pero la historia es bonita y imaginar a ese portero ahí esperando ¿qué pasa? que no me atacan durante tres o cuatro horas estamos jugando bien eso solo le puede pasar a un portero eso a un jugador a un centrocampista nunca le ocurrirá Opa antes habéis hablado que igual literatura no se acerca tanto al fútbol pero sí que hay por ejemplo las series no tanto el cine pero las series obviamente sí que se están acercando mucho cosas con series como Homeground o como Ted Lasso que ha sido bastante fenómeno o incluso desde ese fenómeno raro de ficción y documental que es Welcome to West Ham o Bienvenidos al West Ham saber si habéis visto alguna de estas series y la opinión que tenéis sobre cómo están tratando el fútbol desde la televisión o desde las series Yo he visto últimamente sobre todo Ted Lasso he visto entera porque a mi equipo lo compró un dueño americano de origen canadiense y como la premisa un poco es ahí que viene un entrenador de fútbol americano que no sabe nada de nuestro fútbol me parece curioso luego no tiene nada que ver bueno hay alguna cosa de Big Data y tal que se nombra y me parece que es una serie simpática que va creciendo que al final toca muchos temas que están alrededor del fútbol como la homofobia como la salud mental también mucho y me parece interesante más por ahí como que luego claro es que eso pasa mucho es muy difícil grabar buenas imágenes de gente jugando a fútbol eso es curioso incluso cuando futbolistas de verdad han hecho películas jugando ahí queda como muy que les dicen tienes que ir hasta aquí regatear aquí no sé qué entonces todo eso me sobra un poco pero el tema relaciones humanas me gustó bastante también como como trata el tema de las relaciones del vestuario también está bastante bien bien traído y sí luego el otro tema es tipo documentales y tal llega un momento que es que ha dejado de ser novedad y como te enseñan lo que quieres solo de los equipos del vestuario recuerdo que creo que la primera la primera vez que vi algo así fue en el mundial de Francia 98 que Canal Plus Francia era como súper novedoso que metía una cámara en el vestuario y seguía aquello pero claro eso ya lo hemos visto tanto que ya te crees poco porque todas estas series de que meten sí que era un equipo durante todo el año al final es un guión y ya te empiezas a pensar a ver si el partido también está guionizado de lo que estoy viendo pero sí creo que también es bonito que mantenga cierto misterio al fútbol todo lo que hay ahí a mí me gustó mucho Homeground la verdad es que yo creo que es buenísima esa serie y es buena porque da una visión del fútbol muy interesante y no solo llega hasta arriba el directivo pero también porque hay un trabajo con los personajes y luego los partidos están muy bien contados aunque sí me parecí muy buena yo creo que sí el fútbol es más cinematográfico que literario porque en las películas y en las series puedes meter partidos y los partidos ya en sí mismo te dan yo claro durante una época cuando estos eran pequeños me vi muchísimo este género que es un partido chuchurrío o sea un equipo chuchurrío de chavales medio patosos donde de repente aparece un entrenador que es amigo de no sé quién o que es muy buen entrenador y tal y les go sí y siempre les cuenta que lo que tienen que hacer es divertirse que no sufran que tal pero es que al final siempre ganan entonces a mí me decía es que no se pueden salir de eso o sea no bastaría con que hayas cogido y hayas convertido un equipo de niños patosos que no tienen autoestima que no tienen nada en un equipo no lo único que les da el certificado y me vi pero cantidad siempre esperando que hubiera alguna que se saliera por algún lado pero al final siempre pero bueno aún así lloraba en todas porque son muy bonitas esto que dice Belén es muy interesante porque cuando el documental viene digamos lo comentaba esto también Enrique patrocinado o hecho casi prácticamente o producido por el propio club tú sabes que lo que vas a ver ha pasado del filtro del club y difícilmente te vas a sorprender de cosas es verdad que hay imágenes dentro del vestuario no sé un entrenador hablando con un jugador bueno que normalmente no ves y que te aportan pero ya sabes que te están poniendo ellos mismos el filtro por ejemplo hay un par de documental documentales que no tienen que ver con el fútbol sino con el ciclismo que en ese sentido sí que lo han hecho bien el documental de Movistar sobre Movistar el equipo Movistar valga la redundancia el día menos pensado yo creo que ahí se han soltado más han enseñado más cosas y luego en cuanto a series de ficción yo recuerdo ver durante la pandemia una serie que no creo que haya triunfado mucho pero me parece que estaba en Netflix se llamaba Un juego de caballeros y que explicaba cómo se generó cómo se creó el fútbol en Inglaterra a finales del siglo XIX eres curioso porque te explica la lucha de clases que hubo el fútbol al principio lo jugaban los aristócratas los nobles porque no tenían nada que hacer durante el día y jugaban al fútbol cuando los obreros de las fábricas textiles se quisieron incorporar al fútbol claro a los nobles no les hizo ninguna gracia y los obreros digamos que vieron ahí una manera de trabajar como futbolistas en lugar de estar 12 horas en una fábrica y hubo ahí una lucha de clases que realmente es interesante si hubiese ganado la lucha el aristocrate pues igual el fútbol ahora no existiría sería como el golf sería como el golf exacto como otros deportes más elitistas y en ese sentido me resultó interesante sí, sí no sé si tenéis alguna cuestión más alguna duda bueno por nuestra parte simplemente he dado las gracias por haber estado aquí por participar en la charla gracias a la a la organización de córner sobre todo gracias para mí ha sido un placer poder estar hablando con Enrique Ballester y con Belén Gopegui y nada muchas gracias por la asistencia y a los organizadores de córner por estar un año más que ya son siete pues eso demostrando que también se puede hablar de fútbol desde otra perspectiva muchas gracias y buenos días que disfrutéis del verbo bueno gracias a vosotros ha estado muy bien muy interesante y teníamos un detallito para vosotros me encanta el detalle del fútbol vintage de la camiseta y el año que viene en Europa otra vez que esto ya es una tradición aquí en San Sebastián que la Real juegue juegue en Europa tendré que volver a jugar fútbol manager con la Real te lo pongo me lo pongo le damos la vuelta sí tendrás que volver a jugar con la Real sí con la Real con la Real Gracias por ver el video.